Estamos grabando este Chevy Porque se espera que tenga Muy buen número En esta prueba Que va a ser De tono Categoría de 5000 watts Hacia arriba Con 6 subwoofers De la marca mexicana Sion 161.9 ¿Es tierra o...? El Juli se está quemando Acérrate la pie 162.4 162.4 162.4 162.4 162.5 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 193.4 183.4 193.4 183.4 183.4 193.4 193.4 183.4 203.4 193.4 191.4 193.4 Subwoofers De la marcación Serie X8 Y no fue el número Que esperaba el competidor Pero aún así Fue un buen número 162.4 decibeles Este competidor es distribuidor De la marcación Aquí en León, Guanajuato